La voz de tu corazón, reina de mi vida Solo me quedan recuerdos de cuando te tuve aquí entre mis brazos Trato de olvidarte a diario, pero no sirve porque aún te amo Sé que me porté muy mal, que lo debo pagar, por eso estoy sufriendo Pero aquí nadie es perfecto, si tropece te juro lo lamento Vuelve mi amor, estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte Aunque he pasado mucho tiempo, tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor, reteniéndolo, vuelve mi amor Estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte Aunque he pasado mucho tiempo, tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor, demasiado amor Rosario, Villa, Constitución y San Nicolás Y a la gente linda de Galvez, Barranca, Coronda Y todo Santa Fe Y a Calamante Se me acaban los recursos, se me acaba el aire si no estás conmigo Solo tu fotografía, será mi estrella cuando acabe el día Estoy perdido si no tengo cerca tu perfume cuando estoy durmiendo Si oscurecen las mañanas y en las noches un frío silencio Vuelve mi amor, estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte Aunque he pasado mucho tiempo, tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor, demasiado amor ¡Suscríbete al canal!